Hola chiquillas, bienvenidas una vez más a mi canal Espero que estén súper bien, que hayan tenido una linda semana Hoy día las traje a un mall que a mí me encanta Les quiero mostrar unos negocios donde venden unas cosas súper bonitas Así que ojalá que se queden y vean este video hasta el final Un negocio que vamos a ir en mi negocio favorito se llama Homesense En otros países se llama Home Goods Y venden cosas para la casa, venden ropa, venden cosas para la cocina Así que aquí vamos a vitriñar un ratito juntas Ah ya ando con mi hermana, hermana saluda Y con las niñitas y con el mall Así que vamos a entrar a ver qué encontramos de bueno Oh, esto es tan bonito ¿Vieron esta película? En español se llama Abracadabra Miren los vasos, qué lindo Ya pusieron todas las cosas de Halloween aquí Como la decoración y todo eso A ver, una vela ¿Cuánto vale? Vale 12.99 Uy, miren el candelabro ¿Qué es lo que es esto? 12.99 no tengo Ah, son como platitos Bueno, vamos a ver porque yo no vine a ver las decoraciones de Halloween Quiero ver las cosas para la casa Qué lindo, adoro esto Miren qué bonito, va a poner en la puerta de la casa Pero miren el precio 46 dólares, 50 dólares Como 25.000 pesos Lo encuentro carísimo Pero está bonito Qué lindo esto, estos me encantan Ahora que aquí estamos en el otoño Qué bonito A ver cuánto vale este 50 dólares 25.000 pesos Igual caro Miren qué lindos los centros de mesa Pero como les digo, no es tanto de Halloween Son más como de otoño Porque aquí se usa mucho decorar en otoño Como en cada estación se decora Me gusta esto Están todos bonitos Miren los paños platos Qué lindo Ay, miren Ya están poniendo los adornos de Navidad Como que están demasiado adelantados Pero qué lindo Qué bonito Miren qué bonito Esto está lindo Pero son de Navidad Qué bonito es Miren este igual está bonito Pero no son de verdad Vale 40 dólares Tan lindo Esto de aquí me encanta Todo lo que hay aquí me fascina Me encuentro precioso Miren qué bonito Y aquí van en este negocio Porque me gusta Porque tienen todo Depende de los colores Ven aquí está todo lo azul Sofía ven Qué lindo esto Es como esto a mano Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ven allá está como Los plomos Y voy a ir a ver allá Todo lo blanco Vamos a ver allá Ay, qué lindo Me dan ganas de comprarme Todo lo que hay aquí Esto me fascina Lo encuentro precioso Qué lindo Cuánto vale No vale caro 17 dólares Qué lindo Camila A mí me encantan las cosas doradas Pero me gusta Como mezclarlas con cosas de madera O con tonos blancos Encuentro que se ven bonitos Pero aquí no hay nada Que me guste mucho Estos están bonitos también Y son de ella Ay, está bonito Cuánto Cuánto vale Creo que son caras Ay, eso es lo que quiero ver Las cosas blancas Qué bonito A ver La sección de las velas Ah, sí Vengan Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Como que están súper de moda Las cosas de madera Oh, a mi mamá Le va a gustar este elefante Miren qué lindo Así como rústico Pero qué es lo que una luna No, no me gusta Me gustan esas Así como con negro Como la pieza del mael Sí, esa está linda Tan bonito ¿Veis también? Ah, mira esto ¿Qué es lo que abre? ¿Una vela? ¿O un adorno? Ah, un adorno Espérate que quiero ver las velas Miren todas las velas A mí también me encantan las velas Las encuentro que son tan bonitas Y que se ven tan bonitas En la casa Uy, esta está linda Camila, ven, mira ¿Cuánto? Miren, esto es como un vaso Chiquilla, esta tiene un olor exquisita La acabo de sentir Exquisita Y esta también Dan ganas de comérsela Exquisita esa Y esta también Miren, esta me gusta Espera Espera Mira Mira Olorosa Que lindo Pero para ponerlo adonde? No, no le viene No La casa tiene que ser como algo negro La casa Mira 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, recién llegué a la casa de mi mamá porque tengo que ir a vacunar a los niños de Anderwijk, ya les toca la segunda dosis de la vacuna, así que vine a dejar a las niñas aquí, así mi mamá se queda con ellas y pasan un ratito con su mami. Hacía un calor, chiquillas, como les conté, no pude grabar más porque era como horrible el calor que así, con la mascarilla y más encima que yo estoy con la alergia así, pero a pique, como a máximo, miren como tengo el ojo, estoy como ahogada y todo eso, así que fue muy incómodo y no compramos muchas cosas porque la guagua de mi hermana igual lloraba porque tenía calor, la elea también, así que no estuvimos mucho rato ahí, tuvimos, yo creo como una hora o una hora y media además que tenía que volver a buscar a los niños al colegio, vine a donde mi mamá dejara a las niñas y nos estaba esperando con almuerzo, así que no me lo esperaba yo que... No me lo esperaba de venir a almorzar aquí, yo tenía pensado aquí cocinar, o sea, ya sabía lo que iba a cocinar y todo eso, pero me llamó cuando veníamos en camino y me dijo no, quieres almorzar y hizo algo que a mí me gusta mucho. ¿Qué cocinas? Fideos con, no fideos, corbatitas y me encantan las corbatitas con salsa y con ensalada de lechuga y echarle así la lechuga y el pollo a jugo. Ah, con pollo al jugo, fideos con pollo al jugo rico. ¿A quién no le gusta? Así que eso, estoy esperando que ya vamos a almorzar. Ah, y les voy a mostrar las cosas que hicieron en la mesa, así que ya vamos a comer, les voy a mostrar la corbatita, ahí están las corbatitas y aquí, miren qué rico, el pollito. Entonces les voy a mostrar lo que compré, no compré muchas cosas, compré de estos que son como perfumes para el auto, que van así en un cojito, creo, aquí están. Entonces esto va aquí adentro y se pone en el auto, compré esto y eran, había una promoción por cuatro, así que compré cuatro así. Y estos perfumes que les dije que son demasiado ricos, toda la casa tiene tan buen olor, así que compré uno para poner en el baño y unos extra porque siempre está bueno tenerlo. Así que también había una promoción, claro, dos, cuatro, cinco, eran cinco, no me acuerdo por cuánto y estos son los enchufes, pero esto es lo máximo, de verdad, me encantan estos olores. Y compré en el otro negocio, en el primero que fui, esta crema, porque ese negocio es como una liquidadora, entonces traen de todas las marcas las cosas que no se vendieron en los negocios y las reducen, entonces todo vale más barato. Pero tampoco así como tan barato, hay que buscar, por ejemplo, esta crema de Garnier normalmente vale siete dólares y aquí la vendían a cuatro noventa y nueve, ¿ven? Y compré esta crema lanolin, colágeno con vitamina C para la noche, esta me costó diez dólares y normalmente en un negocio normal vale catorce dólares. Así que ahí están mis compras, poquitas cosas, pero son cosas que necesitaba, o sea, en realidad no necesitaba estas cosas, pero me gustan y las cremas esas sí las necesitaba. Así que voy a guardar esto en las bolsas antes que se me queden y vamos a ir a almorzar. Miren qué rico la comida de mi mamá, parece que mi mamá nos vio cara de hambre porque el plato está rebalsando. Qué mala educación, mami, servir un plato así. Yo no quiero, o sea, hice que se me tenia, hice que se me tenia, hice que se me tenia. Provecho. A mí me puede dar otro plato. Miren qué rico la comida de la mamá. Ya, llegamos a vacunar a los niños y saben que es súper lejos, había un lugar donde se podía vacunar al lado de mi casa, al servicio, al auto, ¿se acuerdan que les filmé? Pero ahora ya se acabó ahí y vinimos online, nosotros pensamos que era cerca de la casa, pero de verdad es muy, muy lejos. Así que voy a ver si me dejan filmar a veces. Y ya, llegamos a la casa y miren, Miren mi Sofía, qué hermosa está, mi mamá la bañó. A ver Sofía, y mi hermana la peinó, así que está muy hermosa. Ahora vamos a ir a bañar a esta señorita. No se asusten por mi cara, por favor, les juro que hoy día ha sido un día súper difícil porque no doy más con mi alergia. Miren mis ojos cómo están, no se notan mucho, pero los tengo rojos, rojos, así como con sangre casi. Y me duele mucho cuando llegué. Me metí al tiro a la ducha porque me sentía como pegajosa, pero es por la alergia. Como que siento toda la cara así como que me tira. Así que me llegué a bañar al tiro y todo eso. Pero de verdad ya no doy más como no. Yo la verdad que pase ya este tiempo de la alergia porque es muy molesto sentirse así. Y no me gusta tomar pastillas para la alergia porque me dan sueño. Mis molas que no tienen ese ingrediente que hace que no dé sueño a mí igual me dan sueño. Entonces por eso prefiero no tomar nada. Y ayer la Sofía estaba súper resfriada. Menos mal que hoy día, gracias a Dios, amaneció mejor. O sea, ya amaneció bien. Y ahora cuando llegamos la alergia como que estaba media decaída y todo eso. Y como que está resfriadita también. Y eso lo fome cuando no tienen niños tan pegados en edad. Cuando se resfria uno, se resfria el otro. Todo lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Así que espero que pase una buena noche y que no despierte mucho. Porque de verdad yo lo único que quiero es ir a acostarme y descansar mi ojo. Y eso, descansar mi ojo. Aunque cuando me vaya a acostar voy a ir a ver mi comedia. Porque no la he visto en toda la semana. Ayer vi un poquito de la comedia demente que les conté que estoy viendo. Y está súper buena. Así que quiero aprovechar de ver un poquito la comedia. Y qué le iba a contar. Ah, grabé después que terminé de vacunar a los niños. Pero no se escuchaba bien. De hecho, por eso me pongo los audífonos cuando le hablo. Porque así le hablo por el micrófono y se escucha mejor. El servicio es súper bueno. Fue súper rápido. Y lo que me llamó la atención, la limpieza. Como de verdad no sé cuántas personas limpiando había. Creo que había más personas limpiando que gente poniéndose la vacuna. Como por cualquier parte que uno pasaba había una persona como esperando con un pañito. Limpiando todos los vidrios, las sillas, todo así. Uno caminaba y detrás de uno venía alguien así limpiando el piso y todo eso. Y encontré súper bueno. Yo nunca había ido a... Ah, no. Sí fui una vez con mi mamá cuando mi mamá se vacunó. La acompañé. Pero no era así. Pero donde fuimos ahora como que de verdad súper bien. Y no había mucha gente. Había más niños como de la edad de mis hijos. Como gente adulta no había mucho. Creo que los grandes ya todos se vacunaron. Ahora son más los niños que se están vacunando. Así que también espero. Si Dios quiere que los niños no tengan muchos efectos secundarios. Porque dicen que de repente con la segunda dosis como que el cuerpo reacciona menos bien. Aunque yo gracias a Dios cuando tuve la segunda dosis como que ese día en la tarde como que me sentí así como con el cuerpo cortado. Pero un poquito. Pero más era como una molestia en el brazo. Pero de todas maneras mañana no tienen colegio. Así que igual estoy contenta por eso porque voy a poder dormir un poquito más tarde. Y no tengo que preocuparme de estarlo llevando. Y después que se me pasa la hora volando e ir a buscarlo y todo eso. Así que mañana voy a poder descansar un poquito. Pero mañana si Dios quiere tengo que ir a comprarle el uniforme a la Sofía. Porque el sábado empiezan sus clases de ballet. Así que si es que voy mañana los voy a llevar conmigo. Así conocen otro poquito. Y de verdad chiquillas discúlpenme si hoy día no les filmé mucho. O si el video no estuvo muy bueno cuando filmé y todo eso. Porque de verdad les digo era un calor pero atroz. Creo que habían como 40 grados allá adentro. Y yo andaba con patas, con zapatillas. Y no sé si era como para andar así en choripolera sin manga y todo eso. Mucho, mucho calor y una sed. Así que como les dije no nos quedamos mucho rato allá tampoco. Y ya después, ah después les filmé lo de la vacuna y todo eso. Y ahora llegamos a la casa y llegué a qué hora son. Son las 11 y media. A veces les digo según yo me voy a acostar temprano. Y miro la hora y son las 11 y media. Como que si fueran las 8 de la noche les estoy diciendo que me voy a acostar temprano. Bueno, así que eso fue chiquilla. Les doy las gracias una vez más por haberme escuchado. Ah, ya tengo 100 subscri... 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 Subscribidores... Subscri... Ah, bueno, ustedes ya saben lo que quiero decir. Ya tengo más de 100. ¡Bravo! Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Aprecio cada una de ustedes. De verdad, de verdad. Aunque encuentren que no me creen, no sé. Pero de verdad la aprecio mucho. Aprecio mucho el contacto que tenemos en los comentarios y todo eso. Ah, y lo último que les quería contar. Hice que mi hijo leyeran todos los comentarios. Que cuando les pregunté si estaba bien que hiciera las cosas. Y los llamé a los dos y les dije ya. Lean esto. Y leyeron todos los comentarios. En ese video había muchos comentarios. Y todos ustedes fueron unánime en decirme que obvio que los niños tienen que ayudar. Pero, por supuesto, los estudios primero. O sea, los estudiantes que todos. Pero tienen que ayudar. Entonces ya les dije, miren. Porque ellos siempre dicen, ah, mi amigo. Mi tal amigo no tiene que hacer nada en la casa. Y tú siempre estás diciendo que tenemos que ayudar y todo eso. Y yo les dije ya no es un amigo o dos amigos. Miren, todas estas personas. Como todas estas niñas con las que yo converso. Todas esas todas dicen lo mismo. Que tienen que ayudar. Así que me sentí súper bien y súper respaldada por ustedes. Porque todo lo que yo les digo es verdad. O sea, lo comparé con lo que ustedes me decían. Y casi todas tenemos la misma forma de pensar. Porque, por ejemplo, una amiga me dijo en los comentarios que ella le hacía lavar la ropa a su hijo. Y eso es algo que yo empecé a hacer hace poco. Porque es lo mínimo. O sea, gracias a Dios tenemos lavador y todo eso. Entonces yo les pongo un bag en su pieza. Y ahí van echando su ropa sucia. Y les enseñé cómo se usa la lavadora. Entonces una vez a la semana tienen que lavar su ropa. Porque antes yo les lavaba, les doblaba y todo. Entonces ahora tienen esa responsabilidad de lavar y guardar su ropa. Y como les conté, tienen que sacar la basura. Tienen que sacar el reciclaje. Y de repente también me tienen que ayudar a limpiar el baño. O si no, la sala de juego. Entonces ahí se dieron cuenta que tengo la razón. Y que no es mucho lo que les pido. Si no es todos los días tampoco. Que es una ayudita. Y como ustedes muchas me dijeron. Es una forma también de prepararlo hacia el futuro. Porque eso habla muy bien también. Por ejemplo, una amiga ahí me dijo que sus hijos son grandes ahora y todo eso. Y ella de chiquitita le hacía hacer esas cosas. Y después muy bonito. Sobre todo un hombre cuando sabe cocinar o limpia. Y todo eso me encuentro que es muy bonito. Porque como casi siempre la gente como que asume que las niñas lo tienen que hacer. Pero los hombres como que no era tan normal antes que hicieran cosas en la casa. Y yo estoy tratando de criar a mi hijo de esa forma. Que se acostumbre. Que tiene que ayudar en la casa. Igual como que si fuera una niña. O sea, no hay diferencia. Todo igual. O sea, si mi hija hace tal cosa. Él también lo tiene que hacer. Y no hay tareas de hombre y otras tareas de mujer. Al menos yo pienso eso. No sé. Así que eso fue chiquita. Le quería dar muchas gracias por todos esos comentarios. Porque los leyeron todos y se quedaron con la boquita cerrada. Y ahora ya saben que tengo muchos comentarios. Muchos testimonios para respaldarme. Que sí tengo la razón. Así que sobre eso les doy las gracias. Les digo buenas noches o buenos días. No sé a qué hora estarán escuchando este video. Y mañana nos vemos si Dios quiere. Así que con eso les digo chao, chao. Hasta la próxima.